Música Cuando se empieza a formar bailarines tienen que tener características específicas una buena proporción de torso, cabeza, tronco y extremidades El que baila ballet clásico puede bailar todo El ballet clásico es la base de cualquier otra danza entonces se requiere mucho más de tiempo que en otras artes Es muy complejo el ballet tú piensas que ya te paras listo y no, tienes que pensar en todo ¿Qué es? En la mano, en no mover la boca, en la cabeza y con tu pareja y sigue y esto Es muy complejo, es muy complejo y creo que nueve años no son suficientes para aprender ballet uno siempre sigue aprendiendo cada vez más, cada vez más El ballet es muy estricto en eso es muy específico en lo que se necesita ser alta, ser delgada Tener un buen pie es tener un buen arqueo del pie porque generalmente hay muchos que tienen el problema de que los metatarsos por ejemplo están caídos que los pies no tienen el arco necesario entonces cuando usted pone el peine el pie lo que hace es esto en vez de hacer esto Porque lo demás lo consigues con un trabajo las extensiones, la fuerza de piernas, el equilibrio todo eso lo consigues con trabajo Se exige eso y son ocho años de carrera luego que pasan esos ocho años de carrera se hace una selección específica para que puedan ingresar al ballet nacional En esta obra, bajísimo, él es mi partner Es en todo momento apoyarla Tiene que lucirse ella y nosotros solamente somos un apoyo ella es la que se luce Y hoy lo que vamos a ver aquí si te interesa que te diga es una cosa así similar entre la danza clásica y el estilo español donde vas a ver gestos como en la cintura o mirada fija con un movimiento rápido de la cabeza Música 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 Lo que acabamos de ver es el ballet ecuatoriano de Cama presentando la obra Majísimo que es una obra que parte desde la parte muy española y esa música nueva, renovada que tiene España en este momento y que nos da esa mixtura y que nos da esa mixtura, esa mezcla que nos propone el mestizaje y la otra es Sachachay Aguacerito que es uno de nuestros, de los grandes fuerzas es decir, esas músicas que nos llegan realmente al corazón y que los bailarines también tienen esa profundidad entonces el ballet metropolitano llega desde esto que es esa danza urbana, esa danza mestiza esa danza de presencia, de identidades y la otra es, claro, lo que nos viene de Europa también El ballet es el arte de bailar es el arte de expresar ideas, criterios, opiniones, mensajes motivaciones a través del cuerpo el coreógrafo es el que arma los movimientos que va a poner sobre la base de la idea tienes a los bailarines, empiezas a ubicar la música empiezas a encontrar el vestuario, la escenografía, la utilería y todo lo que es esa poner esta danza, este movimiento, estos cuerpos en un espacio mágico, que es el espacio escénico tenía como 14, 15 años y yo era atleta saltaba alto y entonces necesitaba más agilidad, destreza y por eso entré a estudiar ballet para lograr más agilidad y lo que logré fue una profesión Bailarín es desligarte de todo desligarte de lo material que tengas introducirte a lo espiritual entregar tu alma a lo que te gusta La esencia del ballet metropolitano es diversa puesto que nosotros venimos como de distintos grupos de folclor pero asimismo también nosotros nos moldeamos de una forma un poco más contemporánea quizá bailar con el cabello suelto tener textos, también hacer comedia Si yo voy a hacer un baile donde hay un amor entonces siempre hay como acercamientos de ternura cuando hay una pelea, por ejemplo hay el funcimiento de los cejos hay un rechazo corporal cuando es de dramaturgia enseguida hay la tristeza la añoranza de que viene etcétera, etcétera tiene que ver mucho con lo que a uno le pida en el intérprete desarrollar y poner sus vivencias interiores exteriorizar, manifestar en su rostro, principalmente en su cuerpo Bueno, el San Juan se caracteriza por ser al piso, no, a la tierra igual que el San Juanito, se deriva igual que el San Juanito ese es el piso es el paso básico y pueden haber cambios hay brazos, zigzagueos también hay triples bueno, hay una infinidad de pasos pero el paso básico es este se puede utilizar faldas dependiendo de la zona en la que se baila un San Juanito la música ecuatoriana desde mi punto de vista no es triste al contrario, yo pienso que a uno le hace volar le hace soñar al momento de bailarlo al momento de cantarlo al momento de expresarlo más que triste yo pienso que es sentimental mucho corazón mucho sentimiento no, 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 no A cha cha y aguacerito no me vengas a mojar A cha cha y aguacerito no me vengas a mojar Porque soy un pobrecito que no tengo que mudar Que no tengo que mudar Ay pobrecito que no tengo que mudar Ay pobrecito Ayer pasé por tu casa con esta mi mala traza Ayer pasé por tu casa con esta mi mala traza Y así seguiré pasando hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia Ay pobrecito Ay pobrecito Y así seguiré pasando hasta que te caiga en gracia Y así seguiré pasando hasta que te caiga en gracia Y así seguiré pasando hasta que te caiga en gracia Y así seguiré pasando hasta que te caiga en gracia Y así seguiré pasando hasta que te caiga en gracia Y así seguiré pasando hasta que te caiga en gracia Y así seguiré pasando hasta que te caiga en gracia Mi camisita se ha roto, no tengo como coserla, antes que robar ropita, rotita quiero tenerla, rotita quiero tenerla, ay pobrecito, rotita quiero tenerla, ay pobrecito. Quimera nace hace 30 años, nace como un grupo musical familiar, pero siempre con la intención desde un inicio de Quimera de formarnos profesionalmente. Y bueno, estamos ahora ya cumpliendo las tres décadas, nos sentimos contentos de toda nuestra trayectoria, de todo lo que hemos podido hacer durante este tiempo, sobre todo el trabajo realizado con la música ecuatoriana que es muy importante. Entonces lo que hace Quimera es música ecuatoriana, música tradicional, pero con arreglos nuevos que tienen que ver más con la música académica. Es un género musical tan fuerte, es un repertorio musical tan fuerte de la música tradicional ecuatoriana, que soporta cualquier combinación que se le haga. Cuando nosotros lo hemos presentado, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica Nacional, con el circuito de Orquesta Sinfónica de acá del país, Al público, al principio, quien no ha estado acostumbrado a escuchar en esos formatos la música popular, le da mala atención, pero siente que su música en esencia, que la música popular no pierde, no se descontextualiza en absoluto. Y más bien siente la necesidad de que esto se nos siga difundiendo, la siguen asimilando como propia. Nuestra música tradicional es sincrética, es decir, contiene sincretismo, porque tiene música, tiene poesía y tiene danza, no olvidemos. Entonces, la verdad es que hemos hecho varios proyectos, ya con el Ballet Nacional del Ecuador, con Rubén Guarderas en ese sentido, y la música nacional, igual que el San Juanito, igual que la tonada, etc., siempre fueron géneros musicales para bailar. Así que yo creo que le estamos más bien recobrando ese tinte pluridimensional que tienen nuestros géneros musicales. ¡Gracias!